¡Qué mejor momento para saludaros desde el Mercallú del Agricultor de nuevo! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a DPS Televisión, a nuevo reportaje de emisión DPS en el que ustedes vais a poder disfrutar mucho de todas las actividades del municipio de Punta Llana y de cualquier otra ciudad. Bueno, hoy se celebran muchas actividades en La Palma, el Sunset de Tijarafe, que es este fin de semana, pero hoy nos hemos tenido que trasladar a nuestro municipio de Punta Llana, que es donde es nuestra sede de DPS Televisión, para ofreceros la subida ciclista del Mercadillo a la Casa Forestal. Si ustedes nos quieren acompañar, síganos y vámonos a nuestra nueva misión, que es disfrutar del ciclismo en Punta Llana, a pesar de que hoy sea la fiesta nacional. Bueno, pues precisamente hoy lo que vamos a poder ver va a ser esa subida ciclista del Mercadillo a la Casa Forestal, que saldrá a las 10 de la mañana, y una veintena de ciclistas se concentrarán aquí porque van a poder estar viviéndolo de alguna manera, pero bastante dura, porque con estos calores, la verdad es que de 10 a una cosa así, hasta las 12 terminará, pero no sabemos si nos aguantaremos a la entrega de premios. Total, que si nos quieren acompañar, bienvenidos seáis. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Misión DPS. Misión DPS. Misión DPS. Misión DPS. Misión DPS. Miren, espera, este viene subiendo ya. Hombre, te pasa, este viene subiendo ya. ¿Cuántas vuelta han leído a la lila? Un po Marketing ahí bueno. Me hagan vuelta a la lila, tiene. Se Square en el porto de laista. ¿Viniendo ya me vas vedando? Pues te tiralo... Es para de atrás, ja te vas a tirar los pies, hito... Es para el? ¡Ojo! Sí, sí, y llega más, hombre. Llega cerca de 100. Ya hay 22 y todavía quedan dos semanas y la gente es ultimado a la segunda. El último día es el jueves. ¿Y este año qué haces? ¿Portas o largas o...? La de 20 o la de 40. ¿Cómo la elección? Muy buenos días a todos. Estamos aquí en TPS Televisión de nuevo. Vamos a irnos hasta el cementerio, el lugar donde va a ser la salida oficial. Son una veintena de ciclistas que estamos viendo ya rumbo hasta ese cementerio. Y estamos en uno de los coches oficiales del ayuntamiento de Punta Llana. Y ahí, fíjense, es como si celebráramos un tercio de la Vuelta de Ciclista a España, pero no es así. Es el ciclismo palmero en esta ocasión. Y ahora, como ven, se han pensado yo. Dentro de la Vuelta de Ciclista, que está en la nación de Guadalajara y de la Plata, la venta del barco. Aquí, aquí, hacia abajo, lo que están viendo, a la venta de Ciclista a España y de la venta del barco. Estás corriendo, ¿no? Sí, te entrenaste. Lo más rápido que me tocó. Ocho fue, fue seguir. La carrera salía a las 6, ¿me entiendes? A las 6. Y la entrega a trofeos, que sabes que muchas veces se pega una sentida. ¿Sí? Eso es muy importante. Chicos, un saludo a la cámara antes de salir. ¡Dale! A ver. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Será seguro aquí, Vico? ¿Eh? ¿Eh? ¡Vale, vale! ¡No lo pasas todavía! ¡Ay, ay, ay! De aquí llegaremos a la casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Que vas a ganar! ¿Tú te vas a correr o qué? ¿Tú te vas a correr o qué? ¿Tú te vas a correr? ¿Qué vas? No tengo para correr. Estoy flojito. Saludo a la cámara. No me he escapado. Que lo sepa. ¡Adiós! Saludo a la cámara, eh! ¡Tú arriba! ¡Viva! ¡Uh! ¡Viva! 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 Fíjense todo lo que hemos subido y eso que son las once y media, hoy hemos estado subiendo una hora y media aproximada hasta este refugio forestal de la Cruz del Camino Real. Esta es la casa forestal que nosotros queríamos mostrarles a todos ustedes en este reportaje de Misión DPS. No solamente estamos cubriendo esa parte, sino también queremos agradeceros este aspecto porque estamos en un espacio natural protegido de Virgen de las Nieves. Y aquí está el concejal. ¡Hola! Ya estamos aquí en la casa forestal. Esta es, ¿no? Sí. Refugio forestal de la Cruz del Camino Real. Así se llama exactamente. ¡Vamos! ¿Refugio forestal? Refugio forestal de la Cruz del Camino Real. Bueno, y mientras estamos esperando la llegada, vamos a ir grabando un poquito por dentro, aunque no creemos que pueda ser así, pero esta es, fíjense, la casa forestal del municipio de Punta Llana. Estamos en el pico de la nieve, estamos un poquito gripados también. Y tenemos que esperar aquí la llegada de los ciclistas que están a punto de llegar aquí hasta este espacio natural protegido del pico de la nieve, que estamos muy cerquita. Y esa es, y eso que están marcando ahí es la línea de meta que está a punto. Y eso es que estamos a puntito de llegar ya. Vamos, vamos, ánimo. Vamos, ánimo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Edu! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal esta carrerita? Como Alberto Contador. Puedes hacerlo. Una hora y media. Fíjense la velocidad que tienen estos ciclistas de élite del municipio. Pero no solo de aquí, sino palmeros también, de toda la isla. ¡Corre como el viento, vértigo! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¿Me habéis oído? ¡Vinventa! ¡Click! ¡Gracias! ¡Gracias! Después de pasar toda esta cuna de ciclismo llega el momento de desplazarnos, como decía antes, tanto Charlie como todos ustedes, a la Casa de la Cultura para ver si comemos algo y por lo menos a ver si nos recuperamos de esta sobada, entre comillas, que nos hemos pegado aquí, en esta Casa Forestal. Hace bastante frío, pero aunque no tanto. Y llevamos, y hemos estado un total de tres horas, tres horas aquí en el municipio de Punta Llana y casi media hora de grabación, solamente, solamente media hora, y es por lo que precisamente estamos hoy aquí. La subida ciclista, un deporte que nunca se olvida y cada vez son más. Y lo que siempre dicen es que están... están sobados. ¡Ja, ja! Bueno, gracias a todos los ciclistas que habéis participado, o sea, los clubes que han participado aquí, como pueden ser el Trecus, y después el John and George, el Mañana también que ha participado. Y sobre todo, gracias a todos ustedes. Ya nos vemos más abajo en la Casa de la Cultura cuando veamos las impresiones de cada uno de los corredores. Y es que estoy muy encantado de conocer esa filosofía de cada uno de ellos. Con una de nuestras mejores sonrisas y con esta magnífica lluvia nos despedimos de todos ustedes, ¿eh? Gracias a todos por acompañarnos en este reto que ha sido tan difícil como es escalar esas montañas y ver esa subida ciclista que ha partido desde aquí, desde el Punta Llana, en el Mercadillo en concreto, hasta la Casa Forestal que ya habéis visto, un lugar maravilloso que se sitúa también y linda con el Pico de la Nieve, un espacio natural protegidísimo con mucho manjar. Gracias a todos los... pero mucho manjar me refiero, no de la comida, sino mucho manjar de hacer senderismo en todo el mundo. Gracias a todos, muchas gracias por seguirnos. Y el próximo reportaje ya veremos cuándo será. Pero nos vemos, eso sí, el 26 de octubre aquí en Punta Llana para la cuarta Cabra Trail 2013. Pásadlo bien, salud y suerte. Pásadlo bien, salud y suerte. ¡Suscríbete al canal!